Hello and welcome to PIL 145 and today we're going to learn how to say ¡Vaya coche, tío! O bien, el plural, ¡Vaya coches! ¿Ok? So, ¡Vaya día! ¡Menudo día! ¿Qué hace? Se dice, ¡What a day! ¿Vale? Day es singular y le ponemos el artículo A. ¡What a day! ¡Vaya día! ¡Menudo día! Y sin embargo, ¡Vaya días! ¡Menudos días! Se dice, ¡What days! Porque los plurales no llevan el artículo A ni A. ¡Entonces, ¡Menudo coche! ¡Vaya coche! ¡What a car! ¡Menudos coches! ¡What cars! Ya sé que suena raro, pero te aguantas. ¿Ok? So, ¡Vaya tía! ¡What a woman! ¡Vaya tías! ¡What women! ¡Menuda canción! ¡Vaya canción! ¡What a song! ¡Vaya canciones! ¡What songs! ¿Vale? Y ahora, ¿cómo diríais? ¡Vaya PIL! ¡Menuda PIL! ¿Eh? ¡What a PIL! Esto era fácil, ¿vale? ¡Hala! ¡Pupuy!